¿Se siente democrático? En cuanto el sistema democrático asegure el bienestar del pueblo argentino, sí, creo que es instrumental. Me siento republicano más que democrático. ¿Cuál sería la diferencia? Y creo que la República incluye a la democracia, pero abarca una serie de aspectos mucho más importantes. Entonces, ¿es cierto? Usted sabe que los argentinos tenemos una vieja costumbre o hábito, yo a esta altura de la vida creo que malsano, por más que participé de él en su momento, de cuando las soluciones dentro de la democracia parecen no venir, ese día pensamos en algún coronel rico, por ejemplo. Y yo creo que eso es lo que está pensando en este momento el general Cáceres. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Claro. Yo creo que en estos momentos lo que nosotros diríamos es el general Ato, está especulando con esta situación de crisis para avanzar sobre el poder político o obtener algún tipo de beneficio, presionar por presupuesto o por indulto de nuestros comandantes. E incluso yo creo que tienen alguna idea peregrina de que pueden avanzar sobre el poder político. Eso es fundamentalmente porque no han avanzado en su método de análisis de la realidad argentina y probablemente no tengan una adecuada comprensión de los problemas políticos de la Argentina. ¿Y ustedes no avanzan? ¿Ustedes no avanzaban en Montecasero? ¿Ustedes no avanzaban en Semana Santa? ¿No avanzaban en Villa Martelli? No, fue absolutamente institucional, no tenía por objetivo el poder político, fueron sublevaciones, no fueron rebeliones. Los objetivos estaban perfectamente acotados, no tenían metodología de golpe de Estado, no se perseguía el golpe de Estado. Era fundamentalmente para tratar de sacar a la institución, ejército y a las Fuerzas Armadas del proceso de destrucción en que estaban siendo llevadas por la política antimilitar del doctor Alfonsín ante la defección del general Ato. Fíjese que la imagen nuevamente, me cuesta no decirle al teniente coronel, ¿no? Pero la imagen es al inverso a lo mejor de la gente que está escuchando, ¿no? La imagen que a lo mejor la gente tiene es que de haber un golpe lo daría Aldo Rico. No, yo creo que de haber un golpe lo va a dar el general Cáceres. Nosotros estamos dispuestos a preservar las instituciones. Hemos avanzado mucho, creemos que entendemos el hecho político argentino, hemos aprendido mucho de los fracasos políticos de los militares en la administración y creemos que el militar en la administración se aleja del verdadero poder. El poder del soldado es el monopolio del uso de la violencia, en orden a un proyecto político que está adecuadamente dirigido por el poder político. Los objetivos que nosotros perseguimos desde Semana Santa es hacer que el ejército deje de ser factor militar de crisis política para que se transforme primero en factor de orden y estabilidad de las instituciones de la República y luego en factor de poder institucional con participación en el diseño y construcción del proyecto nacional. Es decir que como ciudadanos y como soldados queremos participar como el resto de la sociedad argentina en la construcción de la sociedad o del país o del Estado Nacional que nosotros queremos. Ahora, ¿esa idea de proyecto nacional no es fascista? Es decir, un proyecto nacional. ¿Por qué? Yo tengo el mío, usted tiene el suyo. Bueno, pero yo creo que hay que ir hacia un proyecto nacional de la sociedad toda. Es decir, ¿cuál es el qué del Estado Nacional de los argentinos? Todos los Estados organizados tienen un qué. Los Estados Unidos tienen un qué, un proyecto de nación que se impuso en función de una guerra tremenda que fue la guerra norte contra el sur, donde el norte a través de prácticamente la destrucción y el arrasamiento del sur impuso una ideología del Estado y un modelo de país que todavía existe. Y atrás de ese proyecto hay un núcleo de poder nacional que está más allá de la administración y que preserva los objetivos estratégicos del Estado Nacional de los norteamericanos. Creo que a nosotros nos falta eso. Es más, creo que no tenemos definida la ideología del Estado Nacional.